Democracia, justicia y dignidad, también de eso se trata en las elecciones en Grecia. Y también se trata del derecho a decidir de los pueblos, vista la presión, las injerencias y las amenazas vertidas desde la Comisión Europea y desde algunos gobiernos europeos. En Grecia, la esperanza tiene un nombre, Sirisa.